En una noche en la que la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha sido la anfitriona de Ven a cenar conmigo, Gourmet Edición y nos ha enseñado una casa repleta de recuerdos familiares, Gloria Camila no ha tenido pelos en la lengua al hablar de la difícil situación familiar que tiene el clan Moedano Ortega. Mi familia está rota y nadie va a hacer por arreglarla. Entonces, ¿por qué voy a ser yo con 22 años, siempre hemos sido una familia muy unida, nos hemos queridos bastante o yo al menos he querido y bueno pues, yo sigo mi rumbo, explicaba Gloria con un brillo en los ojos al recordar los buenos tiempos. Eso sí, hemos podido comprobar que la relación con su padre sigue siendo excelente ya que lo ha llamado por teléfono para que le diese ánimos. Sin embargo, minutos más tarde asistiríamos al primer encontrozano entre Gloria Camila y Colate. ¿Y tú a qué te dedicas?, le ha dicho Colate durante la cena con la que Gloria Camila ha deleitado a sus invitados y que no parecía estar gustando mucho al empresario. Me dedico a aguantar tus críticas, le decía con un punto de humor, pero visiblemente harta de tanta crítica hacia sus dotes culinarias. Y es que la hija del torero y la tonadillera piensa que Colate está resentido porque sabe que nunca podrá tener nada con ella. Colate yo creo que está huérfano de chochito, decía Falete ya en privado y delante de las cámaras. Por lo demás, la velada ha transcurrido sin ningún sobresalto, aunque Bárbara Rey no ha podido reprimir las lágrimas con el fin de fiesta de Gloria Camila. La joven les ha puesto un vídeo de su madre cantando se nos rompió el amor y la vedette se ha roto. Es que soy muy emocional, se justificaba ella. Nada, mujer, tú tranquila, si habiendo clínex. Lo que está claro es que la tensión entre Gloria Camila y Colate ya no hay quien la pare.